La comparsa Moro Salmojáveno se ha alzado con el dispensador de bebidas de la campaña La Reconquista del Vidrio. Son los ganadores del sorteo de este año. Un año donde se han reciclado durante las fiestas celebradas el pasado mes de julio cerca de 5.000 envases de vidrio. Un gesto con el que Covidrio premia el esfuerzo realizado por el municipio para conseguir unas fiestas más sostenibles y respetuosas con el medioambiente. Se enmarca la campaña La Reconquista del Vidrio, puesta en marcha por Ecovidrio en colaboración con la Generalitat y el Ayuntamiento. Es como el símbolo de cerrar la cadena del reciclado de vidrio porque está fabricado con vidrio blanco reciclado procedente de los contenedores y es como una recompensa por la labor que vienen haciendo las comparsas aquí en Orihuela durante las diferentes campañas que venimos haciendo año a año. Tras un sorteo la ganadora de este año ha sido la comparsa Moros Almojávenos que ha recibido un dispensador de bebidas fabricado en vidrio reciclado. Lo que supone una media más menos de un kilo de vidrio por festero y eso simboliza de que son un ahorro de materias primas que hemos evitado que vayan a los vertederos y hemos evitado también la emisión de CO2 a la atmósfera. Orihuela participa en la categoría Atabales que engloba los municipios que tienen más de 2.500 festeros. En concreto este año durante las fiestas se recuperaron cerca de 5.000 envases de vidrio. Lo que queremos simbolizar es que simbolizar y concienciar a todos los ciudadanos que con el simple gesto de reciclar los envases de vidrio en los contenedores verdes que hay por toda la ciudad pues estamos contribuyendo por una parte a evitar que el vidrio que es un recurso vaya a los vertederos y evitar la emisión de CO2 a la atmósfera. El presidente de la comparsa Jaime Galiano ha sido el encargado de recibir este dispensador. Estoy encantadísimo de haber ganado el concurso que ni siquiera sabía que había un concurso de reciclaje. Nosotros reciclamos indiferentemente del concurso y por supuesto agradecer por el tener tan cerca el contenedor de vidrio y bueno pues la gente que se ocupa de la barra ya tiene instrucciones desde hace muchos años de separar los residuos. Al acto celebrado este martes en los pozos de Cremós han asistido también el presidente de la asociación de moros y cristianos Manolo Ortuño y el concejal de residuos sólidos urbanos Guillermo Cánovas. Felicitar a la comparsa que se ha adjudicado el premio por su reciclaje y por su buen hacer durante estas fiestas donde se demuestra que no sólo hay diversión sino que hay una concienciación a la hora de reciclar. Pues esta es una muestra más de la concienciación y el compromiso que la asociación de fiestas de moros y cristianos y las comparsas tienen con el medio ambiente, y con todo lo que suponga el respeto al medio ambiente, la ausencia de emisiones de CO2, etcétera, etcétera. Según los últimos datos disponibles correspondientes a 2021, los ciudadanos de Orihuela reciclaron más de dos millones de kilos de envases de vidrio. En cuanto al número de iglus, la ciudad cuenta actualmente con algo más de 800 contenedores.